¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a resolver un ejemplo de interpolación lineal donde dice lo siguiente Calcular la altura equivalente para un muro de 6.70 metros utilizando la norma Astor-RFD Bien, la tabla que menciona en el ejemplo es la siguiente, la cual nos proporciona la norma Astor-RFD donde deberíamos calcular la altura equivalente para una altura de 6.70 metros Verificando nuestra tabla vemos que para una altura de 6.70 no tenemos un valor por lo tanto vamos a realizar la interpolación lineal Bien, entonces procedemos a definir nuestros datos en este caso que vendría a ser primero la altura y lo vamos a definir como H mayúscula sub M el cual es 6.70 metros esto lo vamos a resaltar ya tenemos nuestro dato procedemos a tabular nuestros valores de altura y altura equivalente primero para la altura vamos a definir como H mayúscula vamos a insertar una matriz de 4 filas y vamos a colocar los valores primero sería 1.50 segundo 3 6 y 9 hacemos lo mismo para H equivalente definimos, insertamos nuestra matriz colocamos los valores 1.70 colocamos los valores 1.70 1.20 0.76 y 0.61 bien, habiendo tabulado nuestros valores vamos a utilizar la función para interpolar nos vamos a funciones todas las funciones y acá buscamos interpolación ingresamos y nos vamos a la opción siguiente L interpolación hacemos clic y insertamos primero la letra H mayúscula correspondiente a la altura de muro según la tabla la siguiente H equivalente y el tercer espacio mi dato sería H mayúscula sub M bien lo único que hacemos es dar igual bueno, en este caso me dice que las unidades no son compatibles porque no tienen unidades acá vamos a colocar metros de igual manera acá metros bien, tenemos nuestro valor de altura equivalente acá podemos definirlo como H equivalente y podemos llamar directamente a nuestro valor H equivalente igual a 0.73 dos decimales bien, ya tenemos calculado nuestra altura equivalente para un muro o una altura de 6.70 metros bueno, si cambiamos el valor a 6 debería salir 0.76 y vemos que verifica para 1.5 voy a sacarme el mismo valor de 1.70 y de esa manera es como podemos realizar la interpolación lineal y a 3